Muy buenas tardes, Nico. Una situación que es inusual, que no es poco vista, el delito de secuestro y que ayer vimos a esta pasajera de Uber, la cual fue protagonista de toda esta situación bastante tensa que ocurrió en horas de la tarde de este domingo. Fueron cerca de las 4 de la tarde cuando ella tenía que dirigirse hasta la ciudad de Los Valles, en la comuna de Pudahuel. Por eso desde su casa de la comuna de Ñuñoa solicita el servicio de Uber, se mete a la aplicación en el celular y llega el conductor en el destino que ella había elegido. Por eso es que inmediatamente aborda este vehículo y comienzan a circular por diferentes calles de la región metropolitana. Lo que llama la atención es que cuando ya iban rumbo supuestamente a la comuna de Pudahuel, hacia la ruta 68, donde se encuentra la ciudad de Los Valles, el conductor de Uber cambió la ruta y se fue hacia el otro sector, hacia otro de los límites de la región metropolitana, la comuna de Padre Hurtado. Estamos hablando de la Cuesta Barriga. Ahí esta mujer la verdad que estaba desesperada, la víctima. Por eso es que inmediatamente ella avisó a una amiga por el celular, le mandó su georeferenciación, su GPS de donde se encontraba y esta última, la amiga de la víctima, fue en su auxilio, fue a ayudarla. Siguió el vehículo en control, el automóvil de Uber, cuando logró interceptar este auto y ahí en definitiva la víctima pudo descender e irse junto a su amiga. Ellas se realizaron la denuncia ante carabineros rápidamente, los cuales estaban realizando diferentes fiscalizaciones. Este conductor de Uber se arrancó del lugar, siguió por la Cuesta Barriga, tomó la ruta 68 y regresó por Américo Vespucio, donde estaban fiscalizando los carabineros. Ahí inmediatamente quedó al descubierto que se trataba del protagonista de toda esta historia, un ciudadano peruano que lleva más de 12 años en nuestro país, quien no tiene antecedentes y por su responsabilidad por el delito de secuestro, que eso es lo que se está investigando. Quedó detenido y de hecho fue derivado hasta una unidad policial por todos los hechos acontecidos. Imagínense que cerca de 1 hora 45 minutos fue lo que alcanzó a estar contra su voluntad esta mujer al interior del vehículo de Uber. No fue intimidada con armas de fuego según los antecedentes de la investigación, pero obviamente muy asustada porque en ningún minuto pudo descender, bajarse del vehículo, ya que el conductor trató de acelerar en todo minuto para que ella se viera imposibilitada de bajar del automóvil en cualquier instante. Vamos a revisar las declaraciones que entregó carabineros. Efectivamente, alrededor de 1 hora 40 minutos, la amiga al ver, al encontrarse con el vehículo, comienza una especie de seguimiento, ya logrando detenerse delante del conductor de Uber, ya por un descuido de este, y automáticamente la pasajera se baja del vehículo, ya, y se va donde la amiga. En ese momento comienzan a dar cuenta oportuna personal de carabineros, mientras el conductor de Uber se retira del lugar, y en una coordinación con la víctima, cierto, y un rápido actuar de carabineros, se logró la detención de este. Bueno, Johnny Williams Lucas Gallardo es quien quedó detenido, de hecho, durante esta jornada se realizó su audiencia de formalización de cargos por el delito de secuestro. Estamos hablando de un hecho que se le imputa que es bastante gravoso en nuestra legislación, por eso es que el Ministerio Público, que es lo que estaba solicitando, la prisión preventiva en contra de este ciudadano peruano durante esta jornada en el Centro de Justicia. Estuvieron discutiendo las partes, principalmente porque la defensa de este ciudadano peruano, que es lo que decía, que esto no fue un secuestro, eso es lo que estaban reclamando ellos, pero el juez de garantía determinó que la medida cautelar, que era más prominente en este sentido, era el arresto domiciliario total. Va a estar detenido en su domicilio, va a tener la vigilancia de carabineros. En su casa, además, 60 días se va a desarrollar la investigación al respecto en contra de este conductor de Uber, del cual no se sabe si también va a ser sancionado en la aplicación de teléfonos móviles. Vamos a revisar las declaraciones que entregaron las dos partes, la Fiscalía y también la Defensoría, respecto a toda la situación vivida durante las últimas horas. No se pidió rescate, no hubo exigencia de dinero, simplemente hubo una retención por un tiempo considerable de tiempo. En definitiva, la víctima tomó este servicio Uber con un destino que iba a tomar un tiempo de 30 minutos y terminó durando más de una hora y media. Un trayecto que duraba 30 kilómetros aproximadamente o un poco más, terminó durando más de 70 kilómetros. Por lo tanto, hubo una retención en contra de su voluntad y sin tener derecho del imputado para hacerlo. El delito que se le está imputando a este señor, en definitiva, es el delito de secuestro. Nosotros creemos, por lo antecedente entregado por la víctima, que no sería simplemente una vuelta más larga. Durante la mañana logramos encontrar alguna información que nos permitiera debir todos los cargos que se le están, por el cual fue formalizado. Yo creo que para el día 5 de marzo vamos a tener toda la información. Particularmente, aquí lo que importa es la app Waze y finalmente lo que Uber nos puede aportar. Digamos, porque ellos están con monitoreo GPS, luego ellos podrían, digamos, entregarnos esa información. Resulta que por el lugar donde él circuló, la conexión a internet se le fue. Luego, sin tener antecedentes y sin poder seguir el recorrido que le marcaba Waze, era imposible seguir una ruta. Bueno, la empresa Uber emitió un comunicado diciendo que lamentan y condenan lo sucedido por esta usuaria de la plataforma durante la jornada de ayer, que tan pronto ella reportó el caso al equipo de Uber, al equipo de soporte. El conductor fue inhabilitado e iniciaron una investigación que van a entregar a las autoridades la información que sea requerida para el proceso judicial que ya está en curso, el arresto domiciliario, entonces, total en contra de esta persona. Además de eso, los 60 días que se va a desarrollar toda la investigación. Luego del centro de justicia, este detenido quedó en libertad, entre comillas, porque tenía que irse derecho hasta su casa. Entregó algunas explicaciones a nuestros equipos quienes se encontraban en terreno y pasemos a revisarlas. Yo toda la vida he trabajado, llevo 17 años en Chile y nunca he cometido un delito. No sé por qué se me está acusando de esto ahora. No conozco la ruta, no conozco la ruta. ¿Qué pasó arriba del auto? No, no pasó. Me venía conversando ella de su perrito que está enfermo, de su amiga, y me preguntó. Yo le dije que tengo que ir a almorzar con mi señora a las 3 de la tarde, había quedado. Todo eso, me venía conversando, no pasó nada. No le falté el respeto, no le dije nada. Y me dijo que por la autopista era mejor haberse ido. Y yo le dije que no conocía por la autopista y yo estaba siguiendo el Waze. ¿Qué pasó? No son muy convincentes, obviamente, las explicaciones de este hasta ayer conductor de Uber. Pero imagínense que es muy diferente, circular de la comuna de Ñuñoa, hasta la ruta 68, Pudahuel, la ciudad de las valles. Valles que dirigirse hacia el otro extremo de la región metropolitana, hasta la comuna de Padre Hurtado, donde es el acceso un poco más difícil por la Cuesta Barriga, que uno puede llegar en definitiva hasta la ruta 68, pero ya más cerca de Cuercavío. O sea, absolutamente no tenían coordinación. Y por eso es que no era tan convincente, según lo que dijo el Ministerio Público. Y por eso se obtiene el arresto domiciliario total en contra de este sujeto de investigación, que va a permanecer en desarrollo 60 días.